Muy buenas tardes, muy buenas tardes amigos de los medios de comunicación. Bueno, quiero comentarles que el día de ayer, varios senadores del grupo parlamentario del PAM, hicimos una ampliación de una denuncia sobre el famoso turismo electoral, que como ustedes bien saben, el año pasado, en 2013, en mayo, presentamos la primera denuncia de turismo electoral en la península de Yucatán, donde yucatecos y campechanos, priistas, fueron llevados al Estado de Quintana Roo a hacer su cambio de domicilio para que puedan obtener su credencial de elector con el Estado de Quintana Roo y votar en las elecciones intermedias de Quintana Roo. Bueno, de esa denuncia que presentamos en mayo de 2013, el INE determinó 1.134 casos irregulares, de los cuales ya denunció ante la FEPADE 1.174 casos. Faltan aproximadamente 900 casos que presenten denuncias penales ante la FEPADE. Pero el problema va mucho más allá. El problema es que ya localizamos que 500 personas de Yucatán, que hoy en día tienen su credencial de elector para votar con el Estado de Quintana Roo, ya están regresando nuevamente a Yucatán para votar en las elecciones intermedias en el Estado de Yucatán. A diferencia de Quintana Roo, que solamente van a tener elecciones federales en el 2015. Entonces, yo le quiero exigir al presidente consejero del INE, a Lorenzo Córdoba, a que se investiguen todos estos cambios de domicilios irregulares que están realizando yucatecos, quintanarrenses, campechanos, porque es un delito federal falsear declaraciones ante una autoridad. Y esta denuncia la estamos presentando con nombres y apellidos de las 500 personas que ahora están regresando a Yucatán a hacer su cambio de domicilio. Y uno, nada más para comentarles, que una de las personas involucradas es un exalcalde priista de la ciudad de Ticimín, de donde soy oriundo. Y en las investigaciones que ha hecho el INE, personal del INE, en la comprobación de domicilios, nada más quiero comentarles que una de las personas entrevistadas por personal del INE, que también acusa al presidente municipal de Valladolid, que es la segunda ciudad más importante del Estado, que la indujo a que vaya a Quintana Roo a hacer su cambio de domicilio para que tenga su credencial de elector para votar con Quintana Roo, a cambio de despensas. Por eso, pues yo quiero agradecerle a mis compañeros senadores que me acompañan, a que, pues, exigirle al presidente del INE, a Lorenzo Córdoba, a que se investigue este caso que está pasando en la península de Yucatán. Y como ustedes bien saben, en muchos estados de la República el próximo año van a haber elecciones intermedias de cambio de Congreso, de cambio de ayuntamientos y de cambio de gobernadores. Y por cierto, pues en muchos estados de la República va a estar pasando el turismo electoral. Por su atención, muchas gracias.